Es el traje típico que probablemente Copérnico usó, si es que se lo pusieron, aquí podría haber sido una de sus hermanas Bárbara o Catalina, y aquí está Copérnico como pudo verse de pequeño. Aquí está con su hermano Andrés, con su hermano Andrés estuvo recorriendo las universidades de Italia para prepararse y estudiarse, primero en Humanidades, luego en Medicina, luego en Astronomía y luego en Derecho Canónico. Andrés no le interesaba estudiar Astronomía, a él le gustaba estudiar Leyes y le decía a Nicolás, ¿por qué no estudiamos a Séneca? Y entonces Nicolás le decía, no, 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 mejor estudiemos Aristóteles. Y a fin de cuentas, Nicolás llegó a convencer a su hermano y entre los dos estudiaron, entre los dos terminaron estudiando Astronomía. Y luego su padre murió. Al morir el padre, fueron adoptados por el tío Lucas Basel II. Él era obispo de Varnia y los llevó y los estuvo vigilando en su paso por las universidades. Él los mandó a la Universidad de Cracovia, que está aquí en el sur de Polonia. Aquí tenemos a Cracovia, aquí está Varsovia y finalmente por acá va a terminar Copérnico dando clases o manejando lo que es la abadía de Varnia. Pueden ver que Polonia está rodeada de países agresivos. Por ejemplo, aquí está Alemania y realmente tener de vecinos a los alemanes no es una cosa muy tranquila. De hecho, la Segunda Guerra Mundial comenzó con la invasión de Alemania a Polonia, si recuerdan. Aquí tenemos a Rusia, a Lituania, a Bielorrusia, a Ucrania, a Esnoveña y a la República Checa. Todos estos son países guerreros y de eso se tienen que defender los polacos. De todos estos, los únicos con los cuales Polonia hizo alianza fue con Lituania en particular. Y bueno, esta es Cracovia, que como muchas ciudades del centro de Europa, tiene su leyenda del dragón en la caverna. Un dragón que se comía las doncellas y que había que matar. El rey de Cracovia ofreció la mano de su hija a quien lo matara al dragón. Un zapatero, se dice, llenó una oveja de azufre, se la dio al dragón y el dragón se murió intoxicado por el azufre. Entonces, el rey le dio la mano al zapatero y se acabó la amenaza del dragón de la cueva de Cracovia. Por cierto, Juan Pablo II vivió en parte en Cracovia, aunque él, Juan Pablo II viene de una provincia o de una ciudad de Polonia que se llama Galicia. Entonces, Juan Pablo II sería propiamente gallego. Esta es la Universidad de Cracovia, donde Copérnico pasó de 1491 a 1495, estudiando básicamente. El tío Lucas lo mandó a estudiar Humanidades, pero él, en lugar de estudiar Humanidades, empezó a estudiar Astronomía. Este es un aula de la Universidad de Cracovia, que entre otras fue quemada durante una guerra y luego reconstruida, a como está actualmente. Este es el maestro de Copérnico, que tenía un libro escrito que se llama Nuevas teorías de los planetas. Y esto, Voxieck, quiere decir Alberto de Brudezko. Y fue uno de los primeros maestros importantes de Copérnico. Y en la Universidad de Cracovia, en lugar de graduarse en Humanidades, se metió Copérnico a estudiar Astronomía y no se graduó allí. Entonces, fue a hablar con su tío y el tío lo mandó a la Universidad de Bolonia, en Italia, para estudiar Astronomía. Aquí, en la Universidad de Bolonia, había muy distinguidos astrónomos que daban cátedra. Esta es una clase de esa época, en donde el profesor se subía en un púlpito y los estudiantes estaban en línea, escuchando la clase y tomaban notas. En ese tiempo, todavía no había libros impresos con los cuales el maestro pudiera transmitir su conocimiento, sino que tenían los alumnos que tomar nota de las enseñanzas del maestro. En ese tiempo, fueron los viajes de Colón, de 1492 a 1504. Sabemos que Copérnico escuchaba las noticias de los viajes. Entonces, lo que no sabemos es qué fue lo que pensó Copérnico sobre eso, y obviamente que estos viajes de navegación y también los viajes de circunnavegación de los portugueses, influyeron en las ideas que tenía Copérnico sobre cómo es el mundo, y cómo es la tierra y la redondez del mundo. Aquí lo tenemos con sus instrumentos en la Universidad de Bolonia. En Bolonia, él llegó a ser ayudante de su profesor principal, Domenico María de Novara. Él trabajó con el profesor, tenía aquí un astrolabio esférico, un cuadrante, un astrolabio plano, con los cuales ya trabajó Copérnico, allí en la Universidad de Bolonia. Este se llama trinqueta, es un instrumento para ver la altitud sobre el horizonte, o con respecto al cení de los astros. Y lo utilizó Copérnico para hacer mediciones. Mediciones, igual que el cuadrante. El cuadrante le permitía ver las distancias, o los ángulos, o las distancias angulares en el cielo, y cómo el firmamento se va moviendo. El firmamento es lo firme, lo que no cambia, lo que está junto y se mueve todo junto. Las constelaciones, las galaxias y las nebulosas, eso es el firmamento. Y con esto, él lo puede medir. Esto es la esfera de Eratóstenes, que fue hecha por este griego, y luego Copérnico la utilizó para simular los movimientos y el desplazamiento de planetas y estrellas en el cosmos. Esta es una observación que hizo con su maestro, que es el eclipse de Aldebarán por el lado oscuro de la luna. Con esta observación, tenemos que el lado oscuro de la luna, poco a poco se va acercando a Aldebarán, que es el ojo del toro, y lo desaparece. Lo eclipsa por un buen rato, un par de horas, aquí hasta que vuelve a pasar la luna. Y esto le da a Copérnico una idea muy clara de la profundidad de las esferas de la luna, que está más allá de Saturno, en sus concepciones. También observó tres eclipses lunares allá en Bolonia, con su profesor Domenico, y en estas puede ver claramente el avance de la sombra de la Tierra sobre la luna. Y esto le da idea de que la Tierra es completamente redonda. Y también observa que durante el eclipse, la luna no cambia de distancia. Si fuera correcto el hecho de que la luna se mueve en epiciclos, como decía Ptolomeo y Aristóteles, es como Ptolomeo dijo, si está moviéndose en epiciclos, en el eclipse de luna, la luna se tendría que ver más cerca y por lo tanto más grande, cosa que no sucede durante el eclipse, como pudo ver Copérnico. Estos son tres maestros que tuvo Copérnico. Domenico fue alumno de Jorge de Puebwerbach, y este fue alumno de Johannes Regiomontano. Y Jorge de Puebwerbach hizo las tablas de Toledo, y Johannes hizo las tablas de los eclipses. Y con esas tablas, él pudo calcular y observar los eclipses con precisión. Y ya estaban predichos y se comportaban de acuerdo a cómo decían sus maestros. Luego, de la Universidad de Bolonia, su tío Lucas lo mandó a la Universidad de Padua, o Padova, como se dice en español, a estudiar medicina. Allí estuvo estudiando cinco años medicina. Se dice que Copérnico era más bien teórico que práctico. Él observaba las disecciones y la anatomía de los cadáveres, más que él estar haciendo autopsias. Allí estuvo estudiando, y después del año de 1506, regresó con su tío Lucas y fue su médico hasta que murió el tío. Después, terminando con el tío, se fue a la Universidad de Ferrara, donde estudió Derecho Canónico. Allí estudió leyes y cómo profundizar en el manejo de la iglesia. Él nunca fue sacerdote, nunca tuvo la capacidad de hacer rituales, ni ofrecer misa, ni dar sacramentos. Eso no le estaba permitido, solamente el administrar la diócesis como canónigo. Entonces, en 1514, publica esta pequeña nota, que es el Comentariolus, que es el pequeño comentario sobre la teoría heliocéntrica del sol. La foto está basada, el retrato, está basado en un autorretrato que se hizo, obviamente. Ahora dirían que es un selfie. En realidad fue un autorretrato de Galileo. Otra vez Copérnico. De Galileo, digo de Copérnico. Entonces, ¿cómo sabemos del Comentariolus? Esta es una cita que me pasó Raúl, en donde un tal Alberto Elena, dice que en la biblioteca de Mashiach Mieszko, del primero de mayo, o sea, en este mes, pero de 1514, hace 500 años, hay alguien que afirma que la Tierra se mueve mientras que el sol permanece estacionario. Y esta es la cita que refiere a la existencia de este Comentariolus, que este lo buscamos y encontramos que tiene ocho puntos. Dice que no hay un centro para las esferas celestes, que la Tierra no es el centro del universo, que todas las esferas giran en torno al Sol y la distancia del Sol a la Tierra es mucho más pequeña que la distancia de la Tierra a las estrellas. Después, dice que la distancia de las estrellas es mucho menor que el radio de la Tierra y que el movimiento de las estrellas se debe al movimiento de la Tierra y que igual el movimiento de la Tierra explica el movimiento del Sol y que no es necesario ni que el Sol ni las estrellas se muevan, sino que es la Tierra la que se está moviendo. Gracias. Gracias. Gracias.